Bueno, buenos días, de nuevo en esta cocina. Hoy vamos a preparar una rica y exquisita pechuga a la marinera. Vamos a preparar con poco ingrediente y con verdura, como algo saludable, ¿sí? Están las pechugas. Vamos a desenhuesar nuestras pechuguitas. Arrancamos con el proceso. Vamos a sacarlas las tajaditas. Así. Ahí está, ahí está. Vamos a sacarlas. En este corte. Lo vamos a salar. Vamos a aplicarle buena sal. Buena salcita. Vamos a sazonar con sal. Y sal y pimienta. Vamos a aplicar pimienta. Pimienta negra. Listo, ya están salpimentadas. Las pechuguitas ya están salpimentadas, vamos a reservarlas. Vamos a dejar 10, 15 minutos. Y vamos a seguir con el proceso de arreglar nuestra... Vamos a arreglar la zanahoria. Vamos a ir. Los ingredientes son apio, albeja, un puchito de cebolla, zanahoria, ya está picada al estilo indígena. Tenemos las pechugas. Ya están tajaditas. Tenemos pimienta negra, aceite de oliva, pasta de ajo. Un poquito de crema de leche. Y tenemos la harina. Entonces vamos a comenzar. Ya está todo picado. Ya está todo listo. Entonces vamos a arrancar con el proceso. Vamos a calentar. Vamos a aplicar un chorrito de aceite de oliva. Para sellar nuestras pechuguitas. Necesitamos nuestras pechugas, que esté bien caliente. O sea, a lo que esté bien caliente. Ya está la pechuga salpimentada. Ya tiene unos 15 minutos. Vamos a colocarla por todo ladito. Vamos a hacer un chorrito de oliva, que se unte de harina, pero de harina nada más. Listo. Le aplicamos las dos pechuguitas. Vamos a aplicarlo. Justamente. Hasta ahí. Y le cae otra acá. Y le colocamos un poco de agua. Le colocamos a hervir. Le aplicamos un poquito de sal. Un poquito de sal. Y la colocamos a hervir. Es para hervir nuestra verdura. Así están quedando nuestras pechuguitas. Así están quedando de esta manera. No las vamos a dar que se cocinen. Solo que se lo den portera. Y las vamos a reservar. Mientras se abran los tal pechugas. Vamos a aplicar las verduras. Un poquito de cebolla. Y un poquito de pasta de ajo. Listo. Yo creo que ya están nuestras pechuguitas doraditas. Y aquí en la misma sartén. Y aquí en la misma sartén que estábamos dorando nuestras pechugas. Vamos a aplicar un poquito de pasta de ajo. Y vamos a aplicar un poquito de pasta de cebolla. Esto se puede preparar con cebolla y con ajo puro. Pero para más rapidez. Lo voy a hacer así. Con la pasta ya lista. Vamos a aplicar un chorrito de acepciones. Vamos a aplicar un poquito de harina. Y vamos a revolver para que se integren los sabores y el color de la harina. El sabor de la harina y el color caldo. Aplicamos la leche. Y vamos a seguir integrando. Vamos a seguir integrando acá. Hasta que se integren. Todos los condimentos. Hasta que cambie de... Siga despesando. Ya están nuestras verduras. Esta nuestra verdura apagamos. Y dejamos y seguimos con nuestra salsa. Esta salsa se me había olvidado algo. Algo se me había olvidado decirles. Y es muy importante en esto. Nuestra nuez moscada. Un poquito de nuez moscada. Aplicamos porque es muy importante. Eso si se me había pasado. Y eso no puede faltar en nuestra salsa. Revolvimos bien para que quede bien integrada. Y no quede plumos en la salsa. Y dejamos el vino. Aquí está. Esta nuestra mellita bien. Bien integrada. Ahora vamos a adicionar el pollito. Vamos a adicionar el pollito para que. Acá de cocinar. Ahí quedó nuestro pollito. Vamos a dejarlo en esta salsita. Que se integren los sabores. Vamos a dejarla por 10 minutos. 10, 12 minutitos a fuego lento. Listo. Ya tiene nuestro pollito. Y la salsa. Hirviendo un momento. Ahora vamos a. A integrar nuestra verdura. Un poquito de salsita. No le cae más. Listo. Integramos. Nuestra verdura. Nos bajamos nuestra paila. Bajamos nuestro caldero. Lo colocamos acá. Este es el resultado de. Estas pechugas doraditas. Ya está servida. Ahora le vamos a aplicar. Un poquito de perejil. Bueno aquí. Ha quedado nuestra pechuguita. Pechuguita con verduras. O pechuguita la marinera. Como uno le quiera. Le quiera llamar. Vamos a probar. Vamos a cortar. Como quedó. Delicioso. Delicioso. Es muy fácil de preparar. Va con verduras. Al mismo tiempo es saludable. Y. Es muy práctico. Es muy práctico. Muy fácil. Y los ingredientes son menores. Cualquier persona que quiera aplicar. Le puede aplicar queso. Lo puede acompañar de arroz. Lo puede acompañar de papa. Lo puede acompañar de lo que quiera. Entonces síganme. Síganme apoyando. Opriman la campanita. Y suscríbanse. Suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Gracias.